Pasar el tiempo con vos me da calor, siento calor Te cuento mi decisión, mientras soltas otro botón Quiero abrazarte sin dedos que tengan espinas Quiero sacarte por día mil cien sonrisas Cuando te vas, espero el plaf, no vuelvas más Creo que yo sé conquistar tu lado audaz Voy a dejarte marcado tu propio enigma Voy a tocarte con todo lo que eso implica Y aunque yo me aleje, te quedará Un nido de peces para bailar Mojo a tus ideas cuando se van Un nido de peces te hará olvidar Aunque ya me aleje, te quedará En tu apartamento se alojarán Un nido de peces Haciendo splash Nunca se irá No llega el flash Un nido de peces